De muchas maneras como un helicóptero Volamos tan alto que a veces toco el cielo Hablamos con miradas, tú ya sabes lo que quiero Sé que hay muchos pretendientes, pero no es tu primero Sus manos en mi cuervo, haz lo que te da la gana Vítos en la cocina, lo arreglamos en la cama Los vecinos se escuchan, pero ellos no saben nada Yo tengo muchas maneras para hacer que esté mojada Es que no hay manera, baby no hay manera Siempre vas conmigo cuando te la pasas bien Cuéntale, cuéntale Es que no hay manera, baby no hay manera Trato de robarte cuando tú te vas con él Suéltale, suéltale Sabe que la quiero pero siempre me pelea Si estamos en problemas su cuerpo me chantajea Si es que no me disfruta voy a bailar con la fea Yo sé que va de santa pero siempre lo menea Siempre estamos activos, ya no hay nada que perder Controla tus colmillos, sé que me quieres morder Yo sé cómo moverme para hacerte enloquecer A mi manera, a mi manera, a mi manera Es que no hay manera Baby no hay manera, baby no hay manera Siempre vas conmigo cuando te la pasas bien Cuéntale, cuéntale Es que no hay manera, baby no hay manera Trato de robarte cuando tú te vas con él Suéltale, suéltale Somos dos, no hay más Me gustas, no me duele Busca formas de llegar a mi room y todo muere Yo paro cuando se suele venir Pero quiere seguir Me lo mueve hasta que tu cuerpo ya lo puedes Yeah, maneras 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 Yeah, yeah, yeah Maneras Maneras Baby mama voy a hacerte el amor Voy a buscar maneras Es que no hay manera, baby no hay manera Siempre vas conmigo cuando te la pasas bien Cuéntale, cuéntale Es que no hay manera, baby no hay manera Trato de robarte cuando tú te vas con él Suéltale, suéltale 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 Suéltale